Les cuento que ahora ha llegado el momento del espacio de la Secretaría de Cultura, un espacio que nos sirve a nosotros para conocer cuáles son las próximas actividades. Recuerde que es viernes y los viernes nosotros queremos saber qué actividades podemos asistir solos, acompañados, en familia, como sea, pero actividades culturales y siempre potenciando el talento salvadoreño. Está con nosotros Lorena Arias de la Secretaría de Cultura. Lorena, qué bueno tener nuevamente en la casa de tu mañana. Un gusto para nosotros también como Secretaría de Cultura de la Presidencia el poder acompañarles y darles información importante, sobre todo para que ustedes puedan participar de las diferentes actividades que se desarrollan en nuestro país. Pero yo, antes de comenzar esta agenda que viene cargada de muchas actividades, teatro, danza, convocatorias, dependencias, sitios arqueológicos, museos, yo sé que este tema de los sitios arqueológicos, de los museos, de los parques, lo maneja muy bien Ronoldi, así que quiero comentar o quiero más bien preguntar qué tal con esa fotografía. Porque me comprometí antes de la vacación de agosto, tendré razón, a asistir a los sitios arqueológicos, pero fíjate que me enfermo. Ajá. Caí de la verdad. Y le agradezco de todo. Pero voy a ir. Vamos a darle. Voy a sacar la foto. Vamos a darle un tiempo más para que usted pueda visitar por lo menos cuatro lugares y en la próxima agenda que a usted le toque. Perfecto. Y también compartirla, va a compartir las fotografías para que ustedes puedan conocer que sí, él cumple. Pero vamos a conocer las actividades que tenemos para este día, para este fin de semana y por supuesto para la próxima semana. Y es que nos vamos al Teatro Nacional de San Salvador. Pues la compañía de Ariel Suria presentará Carburo Clown bajo la dirección de Héctor Estrada. La puesta teatral cuenta la historia de tres personajes que son muy, pero muy interesantes. Car, Buro y Iro, quienes se encargaran esta vez de narrar cuatro cuentos en el idioma de Carburo. Es parte de una improvisación, mucha diversión, de verdad que ustedes no se lo pueden perder. Están viendo en pantalla algunas de las fotografías porque el día de ayer comenzaron estas presentaciones. Hoy continúan en el Teatro Nacional de San Salvador, viernes 9 de octubre, hoy a las 10 de la mañana y 3 de la tarde. El día sábado 10 de octubre, el día de mañana a las 4 de la tarde, habrá otra función para que ustedes puedan acercarse a la gran sala del Teatro Nacional de San Salvador. El elenco está conformado por Héctor Estrada, quien es Bu, Ulises López, quien es Car y Fernando Rodríguez, quien es Ro. No se lo pueden perder, la entrada para las escuelas o centros escolares públicos es de dos dólares y los colegios privados y público en general, el costo es de tres dólares. De verdad que es un espectáculo para todo público. Usted puede ir en familia, puede ir solito, ya como lo decía Ronaldi, no importa con quién vaya. Lo importante es que usted pueda participar y conocer el trabajo que ellos hacen a nivel de teatro. No, y sabes Lorena, yo una vez, un fin de semana, recuerdo que me di una escapada yo solo y me fui al Teatro Nacional a ver una obra. Y me encantó, sabes, o sea, tomar de pronto, hay gente que no sale porque dices que no, yo solo voy a salir, que feo. ¿Qué hago yo solo? Realmente tienes que darte tu espacio también de ir y disfrutar de todas estas actividades, sobre todo culturales. ¿Esto va a ser en la gran sala o en la pequeña sala? En la gran sala del Teatro Nacional de San Salvador y sobre todo, pues, es un imponente teatro, de verdad, mucha historia. Ustedes se pueden tomar fotografías, ya sea en la fachada o al interior del teatro, antes de la presentación, para que usted pueda llegar temprano y no solamente disfrutar del teatro que nosotros tenemos ahí, de los conciertos que tenemos en el Teatro Nacional de San Salvador, sino también de todo el lugar, ¿verdad? Así es. La parte arquitectónica. La parte arquitectónica. ¡Qué bueno! ¿Y qué más tenemos para este fin de semana? Bueno, hablando de teatros, nos podemos ir al Teatro Nacional de Santa Ana, y es que Ballet Estudio Jessica Ábrego hace la invitación para que usted no se pierda la gala de ballet clásico con el fragmento El Corsario. Este fragmento se estrenó en la Ópera de París en el año de 1856 y trata sobre el amor de un pirata por una esclava. Muy interesante. Ustedes no se puede perder de este clásico. Es este sábado 10 y domingo 11 de octubre a las 4.30 de la tarde. La entrada general es de 3 dólares y silla numerada de 4 dólares. Mayor información usted la puede obtener a través de www.cultura.gov.esv. También aparecemos en Twitter como arroba secultura.esv. En Facebook nos puede buscar como Secretaría Cultura ES o Secretaría de Cultura del Salvador. Y en Instagram aparecemos como arroba cultura.esv para que usted pueda conocer detalles de esta presentación, de este clásico de clásicos. Así es, qué bárbaro. Están en todas las redes sociales. Yo recuerdo que también cuando yo quiero alguna actividad y así no tengo planes, también visito el Twitter de ese cultura que siempre están subiendo todos estos puntos de agenda que usted puede tener como opción para visitar este próximo fin de semana. ¿Sabes? Este que acabas de presentar me llama bastante la atención. La historia entre el pirata y la esclava no se lo puede perder. Amor. No, no, pero podemos perdernos de esas historias de amor. Es necesario conocer a detalle y sobre todo porque es como una adaptación. No son los tres actos que usualmente ustedes pueden haber visto en internet. Es un fragmento nada más, pero es muy interesante que a través de ellos ustedes puedan conocer esta historia interesante. Y por qué no visitar la ciudad morena, ¿verdad? Allá en el Teatro Nacional de Santa Ana. Y hablando de belleza de teatro, el Teatro Nacional de Santa Ana también es precioso. Yo aún no tengo fotografías ahí en la fachada del Teatro Nacional de Santa Ana, así que al ratito y nos vamos juntos. Sí, fíjate, y en la parte de adentro también tienes una estructura buenísima. De hecho, una vez estuvimos haciendo la transmisión desde el Teatro de Santa Ana para la fiesta Julias. ¿Qué más, Lorena? Hay más detalles de esa agenda cultural. Usted puede participar. La Escuela de Artes Visuales del Centro Nacional de Arte SENAR invita a conocer la exposición pictórica de niños y niñas de los cursos sabatinos. Horario de atención para que usted pueda visitar y conocer esta exposición del trabajo de estos niños y niñas que está muy interesante. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La muestra estará abierta al público hasta el día 17 de octubre y el Centro Nacional de Artes está ubicado en Colonia San Mateo, calle Valero Lecha, edificio SENAR en San Salvador. Números de teléfono para aquellos que quieran conocer más detalles de esta exposición al 2298-1843 o 2298-1839. Recordarles que la entrada es gratis para que usted pueda conocer. Ustedes están viendo en pantalla la ficha y esas fotografías que ustedes ven es parte del trabajo de los niños y niñas que han realizado en estos cursos sabatinos. Así que es interesante también no solamente apoyar a los niños, ¿verdad? Sino también conocer ese trabajo. Es muy, muy interesante. Así que usted lo puede conocer en el Centro Nacional de Arte SENAR. Pero hay más actividades. ¿Ya ha asistido, Ronald, el día de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de El Salvador? Sí, y me parece súper bien, ¿sabes? Porque de hecho tuve la oportunidad de asistir una vez que estuvo el ballet, la orquesta y el coro nacional. Entonces fue un espectáculo impresionante. Pero ahora tenemos a la orquesta. La Orquesta Sinfónica de El Salvador, que es parte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, va a presentar su décimo primer concierto de la temporada 2015. Este próximo 14 y 15 de octubre, el primer concierto, que será el 14, está dedicado a la primera noche de gala en solidaridad hacia las personas con VIH. Así que nosotros, aparte de conocer o de participar en este concierto, usted va a participar y dedicar este concierto por estas personas que son luchadoras, ¿verdad? Se va a realizar a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de San Salvador. La entrada general a este concierto es de un dólar. El segundo estará dedicado al Día de la Hispanidad, que es el día 15 de octubre, y será en el Teatro Presidente a las 7 de la noche. La entrada general a este concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador es de 2 dólares. Los conciertos estarán dirigidos por el maestro Irvin Ramírez, quien es el director asociado de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Y algo muy interesante es que vamos a atender a un solista invitado, Juan Carlos Fernández Nieto, quien es pianista español. Conozca más detalles de la programación. Usted lo está viendo en pantalla, pero si usted quiere conocer más detalles del programa que se va a realizar en estos dos conciertos, usted lo puede encontrar a través de nuestro sitio web www.cultura.gov.es. Se ve los conciertos de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, de verdad que son consultados mucho a través de nuestras redes sociales. Estamos muy contentos porque siempre están pendientes de estos conciertos que nosotros tenemos con la Orquesta Sinfónica de El Salvador, que ellos también se preparan, ¿verdad? Ellos tienen sus ensayos y sobre todo esta conexión que traen artistas invitados, en este caso un pianista español, que ustedes van a poder disfrutar de este concierto. Sí, y se ve también algo muy importante, Lorena, tenemos tantos músicos, tanto talento, tantos instrumentos, tantas canciones y un dólar la enterada creo que es bien significativo. Y dos dólares en el Teatro Presidente, sí, está, conciertos de altura. Si nosotros pagamos, aquellos que viajan, ¿verdad? En este caso pagan conciertos a nivel internacional, 50 dólares, 100 dólares. ¿No es que se van a ver a Enrique Iglesias en el VIP? Y no estamos diciendo que es malo, por supuesto que no, pero no dicen que estuvo por ahí, yo vi un par de fotografías. No, yo no fui, al de Juan Luis Guerra si quiero ir fijando. Ah, vaya, entonces. Ay, si tienes pases me regalas pases. Ah, bueno, bueno, vamos a regalar pases para el concierto de la Orquesta Sinfónica del Salvador, eso vamos a hacer. Al de la Sinfónica está bien. Sí, tenemos más información y bueno, hemos hablado de conciertos, hemos hablado también de visitar los teatros, pero es necesario visitar y conocer exposiciones que hay en los diferentes museos. La Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela le hace la invitación para que usted pueda conocer una exposición muy interesante. Reverón Luz de Venezuela es una obra, más bien obras de Armando Reverón, considerado como el más grande artista plástico de Venezuela en el siglo XX. Imagínese usted, la muestra está abierta al público en el Museo Nacional de Antropología Muna, doctor David J. Guzmán, que está frente al CIFCO. De martes a sábado usted puede visitarlo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Les recordamos la entrada al museo, el costo es de un dólar para nacionales y centroamericanos y tres dólares para otras nacionalidades. También les recordamos que niños menores de 12 y adultos mayores de 60 años, la entrada es gratis. Esta exposición está dirigida para todo público y estará abierta hasta el día 18 de noviembre. Así que hay tiempo para visitar el Museo Nacional de Antropología, no solamente esta exposición, sino también las exposiciones permanentes que nosotros tenemos ahí en el museo. También está la librería de la Dirección de Publicaciones e Impresos de P.I. para que ustedes puedan comprar un libro. Así es, mira qué bonito porque podemos disfrutar de esta y aparte también nos damos un tour por todo el teatro. Sí, hay más actividades y es que hoy vamos corriendo porque tenemos muchas actividades que queremos dar a conocer. Ya inició, te comento y le comento a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, el noveno festival de resistencia e identidad indígena Yucuilcat, Canto del Corazón. Inició específicamente el día 7 de octubre y finaliza hasta el 12 de octubre. Una invitación que realiza el Departamento de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia y se realiza en este caso en diferentes puntos del país. Por ejemplo, hoy 9 de octubre en la Plaza Benito Juárez y Aula Magna del Edificio Tomás Jefferson de la Universidad Tecnológica habrá un festival de náhuatl, teatro, danza indígena, venta de artesanías. Que en lo particular todas las personas que nos escriben en Facebook nos dicen, bueno, ¿dónde están esas ventas de artesanías de pueblos indígenas? Hoy es la oportunidad que ustedes pueden acercarse a la Universidad Tecnológica. Habrá ponencias y más a partir de las 9 de la mañana comenzó y finaliza a las 7 de la noche. El 10 de octubre en el Teatro Universitario de la Universidad de El Salvador continuará este festival de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El gran inicio del Poetón será el día de mañana por la Madre Tierra, expresiones musicales y tertulia bohemia es parte de lo que habrá el día de mañana en la Universidad de El Salvador. El día 11 de octubre también hay actividades en Son Sonate. Y el 12 de octubre sí me gustaría mencionarlo y es que en la Plaza Salvador del Mundo de 9 de la mañana a 3 de la tarde será el día de la resistencia de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra. Habrá tiangue de trueque, intercambio de semillas y una especial ceremonia de fuego sagrado que usted no se lo puede perder y conmemorar también con los pueblos originarios de El Salvador. Sí, mira, y aparte también eso es enriquecernos nosotros culturalmente porque he tenido la oportunidad de estar en ceremonias mayas y es interesantísimo todo lo que sucede ahí, todas las semillas, todo tiene un significado. El solsticio de verano. Exacto, entonces definitivamente que no se puede perder esa oportunidad para que conozca más de nuestros pueblos originarios y que conozca también de dónde venimos. Sí. ¿Qué más tenemos, Lorena? Para cerrar tenemos que la Compañía Nacional de Danza anuncia la convocatoria abierta de audición para la selección del elenco 2016. Así que si usted es bailarín profesional puede participar, la convocatoria está dirigida específicamente a bailarines y bailarinas profesionales nacionales y extranjeros. Los interesados, por favor, que quieran formar parte del elenco 2016 de la Compañía Nacional de Danza pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico cnd arroba cultura punto gov punto sb. Se lo repetimos cnd arroba cultura punto gov punto sb del 12 de octubre hasta el día 4 de noviembre. Los requisitos más o menos se los vamos a comentar rápidamente datos personales, carta de motivación y respaldo de formación o participación en compañías o grupo de teatro mayor de 18 años, formación académica comprobable, presentar un solo de 3 a 4 minutos, género neoclásico o contemporáneo, entre otros requisitos que usted puede conocer a través de nuestra agenda cultural en triple W punto cultura punto gov punto sb. Hoy es la oportunidad de enviar esa información para que usted pueda participar y formar parte del elenco dos mil dieciséis de la Compañía Nacional de Danza que año con año se está renovando y eso es lo importante, es el apoyo que se le da también a los bailarines y bailarinas no solamente nacionales, sino también los extranjeros que viven en nuestro país. Así que a enviar los datos de ese currículum vitae a cnd arroba cultura punto gov punto sb, pero si usted quiere conocer más detalles de esos requisitos que pide la Compañía Nacional de Danza, lo puede buscar en triple W punto cultura punto gov punto sb arroba cultura sb. Aparecemos en Twitter, en nuestra página de Facebook, aparecemos como secretaría cultura s y por supuesto aquellos interesados en conocer la agenda cultural, nosotros la estamos publicando a través de nuestra página web y como tú ya lo decías también a través de las redes sociales, no hay forma de que usted diga bueno no me integré verdad de los conciertos, ahí está la agenda completa. Perfecto y aparte de eso tenemos diferentes opciones para visitar, si a usted le gusta el teatro, si le gusta la danza, si es más de los conciertos de la sinfónica, toda esta oportunidad se la da también la Secretaría de la Cultura. Lorena, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y nada más me quedo, un mes le damos, un mes le damos a Ronaldi para que nos pueda preparar esa galería fotográfica de la visita que ha hecho a las diferentes dependencias de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, así que queda comprometido, un mes nada más. Así va a ser Lorena, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, siempre es un placer tenerte en la casa de tu mañana y nosotros con esto vamos a continuar con más.